es una buena máquina de guerra, vamos a ver damas y caballeros que agrazo, arrancamos, iniciamos un vídeo más estamos exactamente en el hermoso muelle de humo, está corriendo un viento que le truena anoche dicen que bajó un punto o nada por corte, fue tuya, hubo una rayería también pero hoy nos vamos a adentrar en una aventura de pesca más que exitosa porque está la temporada de los famosos barros, así que venimos, vamos a ir por aquel lado de allá así que watch a continuación, a ver qué pasa en este vídeo, ya me les muestro la actividad aquí en el muelle watch it, watch it son completos, watch it por aquí, watch it por aquí 5 de un solo, miren, mira cuerda, ellos las hacen watch it por aquí, watch it por aquí, vamos a ver, damas y caballeros si, una bestia marina watch it, ahorita Eber va a tirar el ancla, vamos a ver uh, qué desastresía María si, tengo la orden que tiremos, vamos a ver Michel vamos a tirar tira Michel, me andamos pescando con el gran Eber y mi papá están listos y watch it por aquí dejamos ir, a ver qué sucede viene pegada una máquina de guerra aquí damas y caballeros watch it viene trabado, es una máquina, es una bestia marina uh, uh, watch it vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué máquina es la que traemos aquí uh, uh, uh ven aquí baby, ven aquí venga por aquí ven que te quiero tocar, te quiero acariciar después besar saborear uh, está pesada esta máquina uh, vamos a ver oigan cómo toco guitarra, damas y caballeros bachin cómo toco guitarra uh, uh, vamos a ver estoy ansioso por acariciarte baby ah, ven aquí ven chiquito watch it, watch it es una máquina es una bestia marina oiga oiga escucha cómo se toca guitarra aquí uh uh oh como anda una cuerda esta es una cuerda apenas 20 oh vamos a ver está más pesado uh suelte, suelte ahí suelte ahí, suelte ahí suelte ahí suelte, suelte ahí que viene, viene watch it, watch it watch it uh watch it una máquina ahí está la máquina del carajo aquí está por lo que vivimos lo hemos pegado damas y caballeros acaba de haber un pique exagerado uh, watch it es una verdadera bestia marina va viejo está pesado, está pesado vamos a ver por qué la más caliguana por aquí vino a golpear la cuerda mía no se vaya a hacer una un tramo porque ahí sí sentiste ahí sí un toquecito no más miren, miren esto es lo hermoso de la pesca topelo viejo viejo, topelo viejo, topelo viejo, topelo topelo con tajadas de plátano un chimor mamita dijo Isaac aquí traigo cuerda ya es aquí ya ya es a mí es así ahí watch it, watch it uh viene una bestia marina una bestia marina viene pegado viene pegado viene pegado topelo viejo topelo, topelo uh, uh, uh viene para arriba viene para arriba vamos a ver damas y caballeros acaba de salir el azul alemán Miguel ahí vamos a ver topelo viejo topelo, topelo, topelo vamos a ver es una máquina es una bestia vamos a ver por qué la más caliguana ahí viene, viene es una verdadera máquina de guerra watch it, watch it, watch it watch it uh, uh, uh uh, uh sastrería María watch en esa belleza una verdadera máquina un besito en la trompita watch en esa chula ahí está saludos para todos los pescadores a nivel mundial que van a disfrutar de esta verdadera captura sastrería María watch en esa bestia marina sastrería María va la foto mi viejo vamos a ver bueno ya estamos aquí de nuevo en el muelle gracias a Dios déjenme les muestro las capturas saque las capturas mi viejo saque una máquina de esas watch it, watch it watch it, watch it uh sastrería María watch it por ahí agarramos la cola de los pargos ya que siempre venimos cuando la temporada ya está terminando pero hoy sí agarramos un par de pargos espero que este video te haya gustado si te gustó deja un cariñoso like y nos vemos en un próximo video sea de pescar y aventura del pipirim papá y marica y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video